Voy a mostrarte la almohada Visco Plus de Belnow, que podrás comprar en la tienda Hola en colchones.es y en su red de tiendas físicas. Como puedes ver, te llegará en esta funda de plástico con asa y cremallera. Cuando la abrimos, vemos que tiene una funda exterior gordita y muy suave, de 100% algodón virgen. Con esta cremallera podemos abrir y lavar solamente la funda a máquina, a una temperatura máxima de 40 grados. La funda interior es de 50% algodón y 50% poliéster. La almohada no se puede lavar, ya que al ser de viscoelástica perdería sus propiedades. Su núcleo, como he dicho, es de visco, con tratamiento antiácaros, antibacterias y antialérgico, que se adaptará a tu cuello de forma progresiva, beneficiándote así de un agradable descanso. De firmeza media alta y altura aproximada de 14 cm, está indicada para dormir de lado. Espero que la disfrutes.